La quinoa crece en las montañas de los Andes desde hace 6.000 años. Es un cultivo altamente diverso, resistente y adaptable a los nichos y condiciones climáticas difíciles, la montaña y el altiplano. La quinoa ha sido tradicionalmente el sustento de las familias andinas. Tanto la planta como el grano de la quinoa tienen grandes atributos. Los granos tienen la composición ideal de proteína, fibra, aminoácidos esenciales y a la vez son materia prima para fabricar medicamentos, cosméticos y colorantes. La quinoa es también excelente forraje para los animales. La quinoa se cultiva principalmente en Bolivia, Perú y Ecuador. La variedad predominante es la de grano blanco, preferida en los mercados internacionales. Mucha de la actual diversidad de quinoa apenas entra en los mercados y al conocimiento del consumidor. A pesar de sus excelentes calidades, la diversidad de estas coloridas plantas y granos está en peligro, pese al esfuerzo de los agricultores, especialmente las mujeres, para mantenerlos en sus campos. La mayor parte de la producción se exporta a buenos precios, pero las ganancias escasamente llegan a los productores por falta de un comercio justo y más eficiente en comercializar las diferentes variedades. 2013 es el año internacional de la quinoa. La GIZ de Alemania y la Bioversity International se unen a esta celebración desarrollando conjuntamente una exhibición itinerante que muestra a la quinoa desde sus orígenes hasta su situación actual. Les invitamos a ver la exhibición, a conocer más sobre la quinoa y a apoyar los esfuerzos actuales y futuros para desarrollar el cultivo en beneficio de los pueblos andinos y de la seguridad alimentaria mundial.